Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está hermano, te agradezco mucho ¡Iguanas hermano, iguanas! ¡Nos venimos! ¡Qué ricura son las obleas! Estamos aquí en Xochimilco En Santa Cruz, ¿verdad? Ajá, Santa Cruz, Acalpix Acalpix Viene así la oblea en forma circular ¿Y ahí qué le vas a hacer? La vamos a cortar ¡Ah! ¿Para qué la cortas? Para que... bueno, en sí salen dos Viene redonda, pero para poder decorar Ah, ya, o sea que va a quedar así el proceso final Ajá Ya decoradita, pero la oblea hay que cortarla Ah, con mucha suavidad Sí Mucho cariño Mucho amorcito, por supuesto Para que este dulce típico La oblea que conocemos Así que... Y ya salen bastantes, ¿verdad? Sí De colorcitos Miren nada más Qué bonitos colores La oblea bien rica Es un dulce típico mexicano Pero miren Ahorita vamos a... Les quiero mostrar Cómo estas obleas Pues van agarrando un poquito más De decoración Y miren cómo está O sea que las obleas Tú las colocas y así Ajá Ajá Después se pasan a... Ah, después ya Se elaboran Ajá Esto que le pones, ¿qué es? Esto es miel natural Ah, ya O sea, digamos la untamos Sí, así Esta miel Tiene que estar calientita Sí, para que te... Ah, ya entendí Y es así como se va pegando Ajá Ándale pues Y vas poniendo Una por una Exacto Ah, ya Qué bonito Miren nada más Oye, queda precioso ¿Y aquí qué le pones? Amaranto Es el amaranto Ajá Amaranto naturalito Amaranto naturalito Como debe de ser Exacto Ah, ya entendí Ah, ya, ya Oye, ¿y cuántas elaboras más o menos? Muchísimas yo creo Sí ¿Verdad? Bueno, en el día Pues sí nos echamos los dos jugos Que traen ocho manojos Ah, ya Y se cortan a la mitad Ajá Ah, y aquí vas poniendo Pepita por Pepita Exacto Es uno de los dulces La señora Juanita Quiero comentarles que es un señorón Aquí en este pueblo Porque es una de las pioneras Que ella pues elabora Estos ricos dulces típicos mexicanos Estamos en su tienda Ahorita les voy a mostrar Esa tienda hermosa Para que veas lo que hace Juanita Y lo que tiene en esta tienda De dulces típicos mexicanos ¿Verdad? Sí Como que dulces podemos encontrar en esta tienda Cuéntame Este, puede encontrar alegrías Este, figuras de chocolate Dulce cristalizante Calabaza Camote Chilacayote ¿De todo? Todo, sí De leche Guau, que riquísimo ¿A qué horas empezaste a trabajar? Ah, desde las once ¿Y hasta qué horas terminaste? Ya casi terminamos ¿Sí? O sea que Un promedio de unas Cinco horitas Algo así Sí, ¿verdad? Y aquí son bastantes ¿Cuántas más o menos le calculas aquí De esas oleas Para decorarlas? ¿Cuántas son un promedio? Un promedio más o menos Rebasarán ¿70? Algo así Miren nada más Qué hermoso Y acá también Se van tomando las oleas Se le pone la mielecita Y es así como van quedando Ya después se van empaquetando Sí, se van empaquetando Ah, ya Qué padre Sí, incluso aquí tienes el aparatito Pues para que la miel se vaya Se vaya calentando Y queden Riquísimas ¿Y estas a cómo las vendes? ¿A cómo las das? Estas Son cinco obleas Por veinte pesos Cinco obleas Por veinte pesos Bien barato Sí Bien baratito, ¿no? Miren, aquí está Qué rico Esas obleas ¿Cómo la puedes acompañar a una oblea? ¿Cómo la comerías? Así, ha sido rico ¿Cómo la acompañarías? Con una tola Un atolito, ¿verdad? Sí Sí Con la nieve Con la nieve, por supuesto Entre las dos Hacen ese trabajo Sí, claro Miren nada más Qué chulado Se siente bonito, ¿no? Rescatar esa tradición de los dulces Sí, exacto ¿Qué sientes? Pues bonito aprender Sí Coincido contigo O sea, fue muy bonito, ¿no? Rescantarnos algo tradicional de México Son los dulces Y mira por acá ¿Cómo te llamas? Kenia Kenia Ahí la llevas, ¿no? Sí Qué padre Y después ustedes la venden Sí O la entregan Bueno, aquí se venden Aquí en la misma tienda se venden Aquí en la misma tienda Ah, ya Sí ¿Qué les parece, amigos? Este videíto Desde Xochimilco, hermoso Qué bonito lugar Estamos conociendo Donde estas mujeres maravillosas Hacen ese trabajo Qué padre, ¿no? Las conocemos en una tienda normal Ya empaquetaditas Pero miren Es así como nace Una oblea Exacto ¿Verdad? No conocía este proceso Como la hacen ustedes Para diseñarlas Ponerlas así Ponerlas así guapetona, ¿no? Miren nada Sí, la verdad Los colores están bonitos Sí Qué padre Trabajan todos los días Sí Qué padre Miren, amigos Qué bonitas obleas Así es como quedan ¿Ya les vieron? Bien bonitas que quedan ¿Qué le quieren decir a las personas Que la están viendo en este momento? Ah, me vienen a comprar aquí Con Juanita Sí ¿Qué dirección tiene aquí esta tienda? Ah, no O es el barrio de Santa Cruz ¿Me decís? Ajá Sí, ¿verdad? Santa Cruz ¿Qué le dices? Acalpixca Acalpixca Ajá Es un pueblo muy bonito Muy cerca Del Deportivo Xochimilco Te haces nomás de unos 20 minutitos Sí Es la carretera federal Es la carretera federal Que nos conduce Lo que es Aguastepec Ajá Y es una tienda bien conocida De mi amiga Juanita Aquí abajito Les voy a dejar el número telefónico Para que se comuniquen con ella Y vengan a conocer Su tienda bien bonita Y aquí vas a ver Todo el proceso De cómo se elaboran Algunos productos Como es el caso de las obleas Miren cómo se las están poniendo Guapetonas Así bonitas Aquí vas a poder observar Ese proceso Y es algo muy padre ¿Qué les parece? ¿No? Es en la tienda de mi amiga Juanita Aquí en Xochimilco Miren ¿Qué tal les parece? Ahorita en otro videíto Vamos a conocer Esta tienda tan maravillosa Aquí en Xochimilco Qué bonito lugar Miren nada más Sí Miren Miren Qué riquísimas están Esa miel Seguramente De rechupeta De sabor Sí Porque huele rico Huele muy rico Y de verdad Vale muchísimo la pena Como me dices Acompañar la oblea Tal vez con un chocolatito Un cafecito No sé Como te guste Y miren Una ricura Y si le pones algo de miel Por lo que veo Sí Si le pones algo de miel Por eso la oblea Rica Exacto ¿Verdad? Tenemos hambre Y una oblea de emergencia Me salva Me salva del hambre ¿Verdad? Como debe de ser Y miren Aquí vamos Una por una Es una labor Titánica De verdad No es tan fácil Así que para que valoremos Ese trabajo De estas mujeres Maravillosas Trabajadoras Y valores Ese trabajo De estas mujeres Maravillosas Una por una Miren Mucha paciencia Sí Un poco Yo diría que mucha paciencia ¿Qué les parece? Nos vemos Nos vemos amigos Cuídense mucho Nos vemos desde aquí De Sochubito Hermoso Un video más Para vos De la que se ve Adiós Adiós